Es el último episodio de una cadena de golpes de Estado en África. A finales de julio, un grupo de militares de Níger derrocó al presidente Mohamed Basoum. Los golpistas justificaron su intervención por el empeoramiento de la seguridad y la economía del país. Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CDAO, rechazan el golpe y desconocen la legitimidad del gobierno militar. La presidencia de la CDAO amenaza además con una intervención en Níger para restablecer el poder del presidente Basoum. Y mientras, seguidores de los golpistas ondean banderas rusas en las calles de Níger. ¿Qué hay detrás de este golpe? ¿Se enfrenta África Occidental a una guerra regional? ¿Estamos ante una nueva guerra fría en el corazón del continente africano? Se lo explicamos en DWA Analiza. Este día, 26 de junio de 2023, una fuerza de defensa y de seguridad reunida a través del Consejo Nacional para la salvación de la patria, CLSP, antes de decidir poner fin al régimen que conocéis. Pasado 26 de julio, un grupo de soldados amotinados tumba al gobierno del presidente electo de Níger, Mohamed Basoum. Una junta militar se hace entonces con el control del país. Desde entonces, los militares golpistas mantienen a Basoum retenido en el Palacio Presidencial. El argumento de los golpistas es la creciente inseguridad a causa del avance del yihadismo. Tras la asonada militar, la junta nombra nuevo jefe del país al general Abdurrahmane Chiani. Chiani había sido hasta ese momento jefe de la Guardia Presidencial nigerina, es decir, la encargada de proteger a Mohamed Basoum. Níger está situado en África Occidental. Fue colonia francesa hasta 1960, cuando consiguió su independencia. Forma parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CDAO, conformada por otros 14 países. La CDAO está atravesada por el Sahel, una franja semidesértica azotada por grupos yihadistas como Poko Haram y Al-Qaeda. Este bloque hace tiempo que perdió la unidad. El golpe de estado en Níger vino precedido por otros en Guinea, Malí y Burkina Faso. Estos tres estados también están gobernados por juntas militares. Los cuatro países están ahora suspendidos por la presidencia de la CDAO. En África Occidental se dibuja, por tanto, una división de la que el golpe en Níger es el último episodio. El trasfondo geoestratégico es el choque de intereses de al menos dos poderes externos. Occidente con Francia a la cabeza y Rusia. Níger es uno de los países más pobres del planeta. Más de la mitad de sus 26 millones de habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza, es decir, con menos de 1,90 dólares al día, según cálculos del Banco Mundial. El Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, que incluye elementos como la esperanza de vida, la desigualdad o el acceso a la educación, es aún más contundente. Níger ocupa la posición 189, la antepenúltima plaza del ranking. Y a ello hay que sumar el aumento de la inseguridad y la violencia en la región del Sahel durante la última década. Los ataques contra civiles en Burkina Faso, Malí y Níger prácticamente no han parado de crecer desde 2016, siendo la violencia yihadista la más relevante dentro de esa inseguridad estructural con la que los golpistas pretenden legitimar sus intervenciones militares. Así las cosas, ¿qué podría haber convertido a un país tan pobre en una plaza disputada por potencias extranjeras? Tres elementos parecen ser las respuestas. La explotación de uranio, la lucha contra el yihadismo y el control de las rutas migratorias. Realmente la relevancia estratégica, geoestratégica que adquiere Níger es ya con la vida independiente y fundamentalmente a raíz de que se descubrieron grandes yacimientos de uranio. Entonces, digamos eso por un lado, esa le va a dar una importancia a la zona. Además, estos son básicamente explotados o eran explotados por una compañía francesa. Por otro lado, en toda la zona del Sahel central, que comprende básicamente cinco estados, en toda esta gran zona han surgido movimientos musulmanes radicales llamados yihadistas. Y es muy importante mantenerlo como un socio clave. ¿Por qué? Pues porque a día de hoy ya no es solo el dinero, que también, sino que es influencia de rutas migratorias. Níger es un lugar de paso a la vez, especialmente se llama la puerta del desierto hacia el Mediterráneo central. Entonces, Italia, Alemania, etcétera, les interesa mucho esa zona. Y luego, aparte también por la creciente influencia rusa y, sobre todo, por el yihadismo, que al final el miedo que tiene Europa es que eso suba para arriba. Níger es ese punto clave, ¿no? Un país que, de entrada, no es geopolíticamente súper importante, pero que históricamente siempre ha sido bueno tenerlo de lado. Berlín no hace más que repetir las informaciones, que recibe de Francia la expotencia colonial en la región, que mantiene alrededor de 1.500 soldados en Níger, al igual que lo hace Estados Unidos. Sin quitar peso a las campañas de desinformación que Rusia haya podido operar en África Occidental, es evidente que un sentimiento antifrancés, ya existente antes de la presencia rusa en la región, ha alimentado el reciente golpe de Estado en Níger. Muchas veces se quiere poner un poco de color de rosa la colonización francesa en África, pero obviamente fue tremenda. Entonces, bueno, mientras que los franceses vivían muy bien, la población vivía prácticamente en la miseria. Otro momento importante es cuando, precisamente para supuestamente combatir a los yihadistas en la zona del Sahel central, Francia decide poner en marcha un grupo, una operación militar que comprende toda la zona, y esto implica una presencia militar importante en Níger. Ya desde el año pasado, por lo menos, ya hubo manifestaciones en Níger en contra de la presencia militar francesa en su suelo. Y yo creo que el tercer momento, especialmente el que estamos viviendo ahora, en donde de alguna forma se junta todo ese rechazo, se decía que los dos regímenes civiles que presidieron este golpe de Estado eran sumamente cercanos a Francia, y se decía que en alguna forma estaban llevando a cabo operaciones en favor de los intereses franceses en la zona, que obviamente los intereses son económicos y estratégicos. Los países occidentales han apoyado en el Sahel en el Sahel en el Sahel, para poder ayudar a su propiedad de un gran gran parte de la población que se apoyen en el Estado. Los países han apoyado en el Estado de la población y también se apoyado en el Estado. Los países han apoyado en el Estado de Estados Unidos se apoyado en el Estado de Estados Unidos, los que se levanten más de la población, porque los problemas que se confrontaron en el Estado, eran las problemas de las que se enfrentaron a las que se enfrentaron para poder resolverlos. Los acontecimientos en Níger y otros estados de África Occidental apuntan a un cambio de relación de fuerzas en la región. Occidente pierde un terreno que Rusia está intentando aprovechar. La retirada militar de Francia y sus socios occidentales de Malí en 2022 es una prueba de ello. ¿Estamos ante una suerte de nueva guerra fría en el continente africano? No lo llamaría guerra fría por varios motivos. Primero porque en la guerra fría sí que hubo directamente combates en África. Eran unas guerras próximas, por ejemplo, como fue en Angola. La guerra de independencia se utilizó para unos y otros almar a ambos bandos. No creo que, y a su vez, obligabas al continente africano a elegir. Y esto es algo muy importante que creo que hay que dejar claro que es, África en general, como el continente, la mayoría de países no es que quieran elegir entre un socio u otro. No, ellos quieren cuantos más socios mejor. Rusia es el principal, por ejemplo, exportador de armas al continente a todos los países. Y a Kenia incluso. Y Kenia es un socio de Occidente. En Kenia, cuanto más dinero venga, me da igual si sea de China, de la Unión Europea, de Rusia, de Estados Unidos, de Francia aparte, de Alemania, de Dinamarca, de Suiza... Los movimientos de África Occidental pueden ser, por tanto, interpretados como un síntoma de la mayor multipolaridad en el resto del planeta. El poder occidental, con Estados Unidos como potencia hegemónica al frente, disminuye, en detrimento de Rusia, que pretende recuperar zonas de influencia, y también de China, la potencia emergente con grandes inversiones económicas en África. El peor desenlace posible para esta nueva competición entre potencias sería una guerra regional que rebasase las fronteras nigerinas. La CDAO no descarta una intervención militar en Níger para restablecer el poder del presidente Basum. Las juntas militares de Malí y Burkina Faso, apoyadas por Rusia, advierten que responderán a una intervención con todos los medios a su alcance. En Westafrica hay cerca de 450 millones de personas. Y es muy importante, que la comunidad internacional mantiene las personas, de los que más viven en la armada, en el mirar, si una confrontación estratégica o una guerra regional en Westafrica. Lo que pase en África realmente no importa más allá del continente africano. En el momento del sufrimiento que pueden estar padeciendo, por ejemplo, los nigerinos, realmente no importa más allá. Ahora, aquí entrarían los juegos de poder internacional. Para Occidente y para Rusia, realmente lo que buscan en la zona es, de alguna forma, conquistar recursos naturales, materias primas esenciales, estratégicas. Eso es lo que les importa. Pero, aparte de eso, no les importa la población local, como lo hemos visto históricamente. No les importa. Entonces, el hecho, sí se podría prender toda la zona del Sahel. Y además, yo diría, de alguna forma ya está prendida. Porque los movimientos yihadistas muchas veces hacen ataques que para Occidente pueden ser pequeños, pero esto implica continuamente matanzas, matanzas, matanzas. Entonces, debería de haber más atención a lo que pasa en la zona del Sahel. Porque hay gente, hay africanos, africanos y hasta niños, que están sufriendo por esta violencia, por esta lucha de poder internacional. El golpe de estado en Níger demuestra que nos encontramos en un momento de enorme inestabilidad internacional, cuyo principal foco es la guerra en Ucrania. África está ganando, sin embargo, peso en esa competencia entre potencias ascendentes y descendentes. El desenlace de la crisis nigerina nos dará pistas de cómo está evolucionando esa nueva relación de fuerzas.